¡Momento! ¡Ya viene otra! ¡Antes! ¡Venga para acá, Cristi! Voy, 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 voy ¿Usted se acuerda cuántos discos de esos de oro de platino recibió por su disco número uno? Sí ¿Cuántos? Eh, a ver... Oro Oro, oro, platino... Como seis de platino, ¿no? Seis de platino ¿Seis de platino? ¿Cuánto platino? ¿Quinto platino? ¿Quinto platino? Son seis de platino Seis de platino Seis Son como 120 mil No, ¡ah! Son como dos estadios nacionales Así es De gente que compró el disco No había falta ¿Cómo falta? Oye, está metiendo algún... ¿Quién? Ahí, estaba mostrando a alguien ¿A quién? ¿A quién? No sé, pero estaba mostrando a alguien Y no sé quién fue Pero mostraron a alguien, la verdad ¿Alguien? Debe haber sido el fantasma de José Arabera No ¿No? ¿Eras tú? ¿Eras tú? No, no, no ¿No? ¿Era otra persona? ¿Otra persona? Él estaba de blanco ¿Ya? Y tenía una cosa aquí ¿De qué estamos hablando? Llegó el cuco al estudio Llegó el... No, llegó el momento Él es Julio César, el único que era ese Julio César Rodríguez No, no, no ¿No era Julio César Rodríguez? No, no El terror de los males Fue alguien... No, no sé si fue alguien que estaba... ¿No habrá sido la gallina turuleca? La gallina turuleca No, la gallina turuleca no existe porque es una gallina nomás Pero es turuleca Cristel ¿Pero qué podrás hacer? Te tengo una sorpresa Una sorpresa, Cristel Rodríguez ¿Qué? Ayer este disco Tú lo lanzaste aquí en el programa La fiesta continúa Le cantaste las canciones Los bailarines y los cantantes quedaron locos Tanto que hoy día quieren seguir bailando Y piden otra, 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 otra ¡Otra, otra, otra! ¡Pero ahora no! Espérenme, por favor Un momento, por favor Porque hay un señor Que ayer Me develó todas las sorpresas Todas Y hoy día le amarramos la boca Lo tuvimos amarrado todo el día Todo el día Para que no te contara lo que viene a continuación Nada ¿Te ha hablado últimamente, Garpar Dominguez? Por suerte No sé Por suerte Menos mal ¿Qué es? ¿No te ha dicho nada? ¿No? Cristel está meditando Ella es Cristel Cristel Rodríguez Cristel La sorpresa que llega en este momento para ti No me hables por si acaso, ¿eh? ¿Qué? No me hables José Aravena ¿No te hables de qué? José Aravena Y no me hables así con el chavo chiquito Ah, no, si es José Aravena Yo soy Rafael Araneda Y te voy a dejar con el hombre que devela las sorpresas El tío Gaspar ¿Qué te trae? ¿Ya? ¿Ya? Yo no estoy viendo Que te trae El disco de oro Primero de oro De tu segunda producción ¡Disco de oro! ¡Sí, señor! Se vendieron más de 10.000 copias ¡Así es, señor! En menos de un día ¡Así es, señor! Por lo tanto, Cristel ya tiene disco de oro De su segundo disco ¡Así es! Cristel Rodríguez Ya tiene oro ¡Ya tiene oro! ¡La fiesta continúa! Antes que me salgas el sello Bueno, en música Este, en una vez contó ¡Qué bueno! No la había contó ¿Qué bueno? Me costó Dios para tu mujer Bueno, pero la había conocido Porque yo ayer lo vi Pero no le dé la espalda al público, Cristel ¿A quién quiere agradecer? Ah, al sello Al sello Al señor Al señor A la cama ¿Ya? A la Camila Que está en capilla Que lo está pasando mal ¿Ya? ¿A quién más? A los bailarines Sí A los cantantes Eso le va a decir Y al público de rojo Que pide otra canción de Cristel